Yo en primer lugar quiero agradecer al Consejero de Obras Públicas y Transportes, Salvador Armando, y darle las gracias a Isquiere Casco, porque desde el primer momento aceptó la invitación y creo que es una gran sorpresa de tener que ver aquí entre nosotros para que nos pueda explicar la política común y transporte, y luego pues hacer las preguntas que consideremos oportunas. Álvaro Armando es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, y que realizó también los estudios de doctorado en la Escuela de Arquitectura de San Sebastián, don José San Sebastián. Recibió la mención especial del premio Baguibel de Arquitectura en 1981, y finalmente consiguió el citado Galardón en 1983 con los proyectos de las incastoras de Sanzo Mendi y Alcabela de Victoria Gasteiz. Ocupó también el cargo de diputado foral de Urbanismo y Arquitectura en la Diputación de Álava, durante el periodo de 1987-1991. Ha sido parlamentario vasco desde el año 1990 hasta el año 1998, en el que fue nombrado consejero de las Fuerzas y Obras Públicas, puesto que actualmente contestado. Eras de Izquierda Casco, en Torcha Gaitic. Muchísimas gracias, y todo un poquito para la presentación de las Fuerzas. Bien, se me convenció una oportunidad de asistir a estos cursos como ponente, y dentro de lo que era el tema, este seminario, este curso, el transporte, creo que lo oportuno era venir y explicarle al director del transporte que es, digamos, un documento que recoge la política del transporte que pretende llevar a cabo este Gobierno. Es un documento que fue aprobado en noviembre del año 2002 y ratificado por el Parlamento el 17 de febrero del año 2013. Es un documento, uno de las necesidades de trabajo con este documento es trasladarlo, divulgarlo a toda la sociedad, todos los ciudadanos, hasta el sector del transporte, instituciones que tienen que ver con el transporte, etc. Europa, en análisis que se hace sobre el transporte, dentro de Europa y Europa, lo que se dice es no funciona el transporte, no funciona porque no se gestiona el transporte, no se hace gestión del transporte. Y no se hace gestión del transporte porque no hay una política completa del transporte. En base a ese racionamiento, nosotros creemos que también parece una crisis de situación. Para resolver nuestros problemas del transporte tenemos que hacer gestión del transporte y tenemos que marcar una letra de apoyo. Esa política del transporte común del transporte para nuestra comunidad es la que recoge este plan completo. En el seguido, por tanto, el mismo razonamiento, el mismo discurso, en el debate sobre el transporte, conclusiones, diagnósticos que hace la Unión Europea. La Unión Europea, en el año 92, aprobó un plan que se titulaba Para el desarrollo de una política de transporte sostenible. Tras una década, va a aprobar, cuando ya no lo ha hecho, el Parlamento ya va a ser pronunciado, ha trasladado ya el último documento, tras pasar con la Comisión de Comisión de Comunidad, ha pasado con esa consejo del Gobierno Europeo, para que se apruebe el denominado libro El plan director, por tanto, este plan director, que os voy a trasladar, es un plan que, de alguna manera, tiene que recoger todo lo que tiene ya el libro blanco e intentar adaptar a nuestra situación real de nuestras propias características, de nuestras propias particularidades, de cómo nos toca, nos va a tocar gestionar este aspecto. Y en el año europeo, cataloga el transporte como un sector estratégico esencial. Es una actividad que transcende a los propios intereses económicos y sindicales del sector, afecta a toda la comunidad, de forma comunicativa y cuantitativa, y alcanza a todos los casos. En concreto, en lo económico, representa en Europa el 12% del PIB, que es transporte, en la media autónoma somos el 12,8. A nivel social son 10 millones de empleo, en el transporte, en la media autónoma 36.000 empleos. Además, tiene también ese componente político, por su carácter, imprescindible, para implementar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que hemos tratado hasta la Unión, permitir la multilidad europea y centrar las bases para abordar la agroalidad. No es de extrañar, por tanto, que una de las prioridades del departamento y de este Gobierno era llevar a cabo un intento de definir una política comunitaria, porque para que esta no es el futuro. La necesidad de tener un marco definidor de nuevas pautas de funcionamiento y organización de la movilidad sería necesaria, y por otra parte, lo que ahora trabaja también en el mismo sentido. Partimos de una reflexión, que hay que cambiar el sistema de trabajo que tenemos, por el cual invertimos en infraestructuras, redactamos planes de emisiones, de ordenación territorial, etc., pero planificamos poco o nada en transporte, y nos proponemos dar una vuelta al sistema de trabajo, a la fórmula, a la metodología. Y se trata de pasar a esta, planificar y ordenar oportunidades de transporte, es decir, hacer política de transporte, para después, con el objetivo de garantizar la mayoría de las personas, dinero y bienes, planificar las inversiones en las situaciones más sostenibles y desarrollar los programas incentivadores de la seguridad en el transporte, la minimización de los impactos ambientales y la mejora de la rentabilidad. El cambio que pretendemos es difícil, y eso hay que reconocerlo, no hay problemas mágicos, y no hay que ya lo que se inventan antes, dadas las dinámicas a las establecidas, las tendencias de la función del transporte, que son realmente preocupantes, las demandas de una economía productiva, que es por ahora, hay transporte, porque hay una demanda de transporte, si no hay transporte, y además esta demanda está en crecimiento. Una dispersión elevada en el régimen competencial, somos muchas las instituciones y administraciones que tenemos que decir algo en el transporte dentro del ámbito físico, incluso en la propia comunidad autónoma, en la estructura de oferta de los servicios de transporte, y en los presupuestos, que muchas veces son escasos, y cuando se hacen estas estructuras, o se hacen, llegan las horas a ir. Además, esto está condicionado de forma realísima con la existencia del flujo de tránsito, es decir, no solo tenemos que resolver los problemas internos que tenemos, somos además un territorio que soporta transporte transalónico, flujos transalónicos, para situarnos en la gruta atlántida de los tráficos norte-subcontinentales. Todos conocemos que hay en los píneos, básicamente dos pasos naturales, en el Atlántico está el paso del lindario, el turco, como se llaman, la SOA, y en el este de los píneos, en el Mediterráneo está el paso de la Junquera, para el Bóbulo, en los dos extremos de los píneos, en los pasos naturales. Y todo lo demás es, no existe permeabilidad, si queremos hablar de transporte, si hay puertos, etc., que pueden regresarse, pero no dan la respuesta a las demandas pero prácticamente esto se tiene que subir, entonces la atravesía en los píneos a través de los píneos. Es decir, que tenemos un escenario, una fuerte demanda interna, accionarios de 600.000 ciudadanos, cambian de municipio, se tiene que trasladar de un municipio a otro, diariamente, para ir al trabajo. En este dato no están incluidos otros motivos de desplazamiento, como se estudios, ofre, etc., sino que hay los motivos de trabajo, a 600.000 personas. Movemos internamente, intersí, a 50.000 toneladas de mercancía y nos atraviesan 50.000 toneladas en los prácticos flujos. Es decir, tenemos una fuerte demanda imitada. Tenemos unos surdos de tránsito con tendencia de gasa e importantes, por otra parte, deficiencias en la implementación de políticas e infraestructuras sostenidas. Hoy por hoy, prácticamente, es el sistema diario el único que está dando respuesta a estas fuertes demandas. El cambio es difícil, pero partiendo del resaltamiento de esta realidad, este plan depende de establecer una nueva cultura de trabajo en el transporte que nos sitúe en cuotas de sociabilidades exigentes en relación a nuestro compromiso con los problemas ambientales. El gobierno tiene también un plan marco ambiental en el cual el transporte tiene que también cumplir la voluntad de sus objetivos mediados de salud. Y además, el transporte y que dé el transporte un valor añadido, una capacidad de generar riqueza desde la sostenibilidad con el tiempo a la gestión del transporte, ya que tenemos que gestionar el transporte, algo que va a ser siempre en un lado, en una actividad económica de futuro. Que será de acuerdo contigo en que la movilidad es una de las grandes conquistas que las personas hemos conseguido en el último cuarto del siglo. Por mi recordar las dificultades que tenía en nuestros próximos antepasados para desplazarse a la ciudad por motivo de algún acontecimiento o necesidad cotidiana y más que contemplar las viejas fotografías de estas ciudades con escasos vehículos y sus calles. La movilidad se conseguía andando, lo no es malo, lo no es bueno, lo no era casi de desplazamientos diarios a la vivienda. Aquí está incluido y la compra, 5 millones y medio, son 2 millones y 200 mil ciudadanos y hay 5 millones y medio de desplazamientos. El 42% se hace en blanco. El andar, sobre todo en las ciudades, sigue siendo el medio que más se utiliza en nuestro transporte. Pues bien, otra cosa de San Rubiás es que la nueva escala de los ámbitos de relación de las personas y de las cosas sea otro y mucho más alto. Así es, nuestros objetivos de desplazamiento estaban en un entorno muy próximo a nuestra residencia y hoy es habitual cualquier día de la semana utilizar un vuelo y entonces hay muchos ciudadanos de muchas condiciones en un vuelo impregnado. en la Unión Europea y más aún, por ejemplo, con las ofertas actuales donde sale más grande y a París y a Volver, que ir a tomar las caseras en la parte que viene a la rostra. Y eso se está faltando. Por lo tanto, eso también induce a la movilidad de los ciudadanos. No es malo conocer el mundo, pero eso es que es ocurre. Acabo de utilizar lo que se llaman las ofertas de la compañía de la Unión Europea y no prácticamente se puede recorrer Europa haciendo escala por 20 años. Y claro, la gente estaba allá, jóvenes, mayores, de todas las edades y de todas las mujeres. Y no quedaba de un solo siendo difícil es que estamos también creando una inducción a la maduración. Porque nuestro ámbito también empieza a ser el de conocer otras cosas estas tierras también empieza a ser muchas veces una necesidad un lugar un sentimiento que debemos de conocer. El transporte y la facilidad de la movilidad está dando que ese sentimiento de conocer que tenemos innata a los hombres y las mujeres lo que no lo pasan. Eso sí, el vuelo es barrio. Pero ahí está. La evolución, por tanto, ha sido radical y es que la movilidad se apoya en la medida del transporte. Está dando el transporte con la conexión que es los medios cada vez más amplios y más intensos y universal. Ese transporte que facilita la movilidad no solo de las propias personas sino también de los productos que esta persona se necesita y utiliza en su trabajo cotidiano. Hoy vamos a hacer un análisis de cómo vemos nuestras ciudades, cómo vemos nuestras carreteras, caravanas, congestiones, accesos, etc. Si nos fijamos antes de llegar a las rutas veremos en los tráficos una que específica, la de los grupos de travesía continente, lo de todos los días y la de las rutas. Pero hay dentro de muchas veces de las rutas todos los días porque muchas veces nuestras necesidades de despertar el interno, acceder a mi lado, acceder a mi torno, acceder a los que andean, todos esos tres territorios, se ve afectado por otros tráficos que son particulares de travesía. La travesía continente. Estamos aquí en Verosti. Todos hacemos lo que supone, el acceder a los que andean, todos los diariamente, los horas puntas, cuando se suma toda la movilidad interna, la creación interna del año, y de los que andean, a los tráficos y flujos internacionales. Las expectativas de las de tráfico de camiones atravesando el paso de iros son realmente alarmantes. En el año 2015 se seguimos con tendencia 500, en este momento se situan entre 7000 y 9000, también es pesado, son los que he dicho pesados, a total son alrededor de 30.000 ya, solo de esas 7000 y 9000, y la día del año 2015 el colapso, no se cae. sería una masa compacta de vehículos mientras que todo no se cae. Las expectativas, por tanto, no son las huellas, no son los que se cae. los problemas ya que hay que hacer algo. No hay día en que la prensa no recuerde la realidad de los problemas, de las accidentes que sucede en la carretera con un grosario de daños personales y materiales e indirectos. Cualquier incidencia en la carretera dado la intensidad del tráfico que existe, la menor incidencia no hay. En fin, podríamos seguir tratando episodios de transporte con su realidad a nuestro alrededor que todos son preocupantes y pocas no. Por tanto, no podríamos tardar en hacernos una pregunta ¿estamos de acuerdo con esta situación? No, es general, respuesta que no. Y si consideramos la degradación que puede sufrir el próximo futuro, los gastos externos de transporte, etc., como son la emisión de contaminantes crecientes, la siniestralidad y las pérdidas y la economía. No podemos hacer otra cosa que decidir una política de transporte para todo el país con el objetivo de gestionar lo que decía al principio y de convertirlo además en una actividad de logística, de riqueza vía la logística. Hay que hacer logística, que es, digamos, la palabra que encierra en sí misma lo que es la gestión. Porque hoy hay que tener en cuenta que no existe un solo modo que resuelva toda la cadena de desplazamiento, sea de personas, o sea, si me quería hasta el final con el coche, me quería hasta el final con el camión, etc., o con el barco, porque no se puede. Si es el barco, claro, lleva puerto, después hay que comprar un camión, seguro que no después hay que comprar una formaneta de distribución, etc., siempre hay una cadena de diferentes modos y podemos meter ahí todos, por acción, o aéreo, o víctimo, por carretera, ferroviario, etc., ¿no? Hay, por eso, y eso, para poder gestionar toda la cadena, claro, más, más sentido común en cada trago de la cadena utilizar el modo más razonable desde el punto de vista de sostenibilidad, de comida, etc., hay que hacer logística. Es necesario que establezcamos algunos mecanismos que de manera pedagógica nos hagan ver algunas de nuestras pautas de conducta y de nuestro acero y de nuestro transporte no pueden mantenerse. Es importante tomar conciencia de que la situación tiene en teoría. Si no tomamos medidas y que además algunas tienen fácil solución para resolver. Para también este escenario hay dos grandes vías, el de las instituciones, los hábitos competenciales, tenemos que trabajar más, más coordinada, y de las ciudades que aceptamos en intentar modificar hábitos que permiten una movilidad sostenible. Si una mañana quisiéramos venir y entrar en donde se andaría, poniéndose la gente de acuerdo y en vez de ir exclusivamente un ocupante por un vehículo que nos pusiéramos la familia, fuéramos exclusivamente dos, no tres ni cuatro, dos, reduciríamos la vida por un vehículo. Podríamos hacer una apuesta. ¿Somos capaces de ponernos de acuerdo con una persona de la misma localidad donde nos desplazamos? Pues si hiciéramos un exacto porque si nos ponemos en las variantes y en los accesos a las ciudades, el 80% todo lo que hay que jugar con un poco exclusivamente es el conductor por las maneras. Pues bien, si salíamos la primera vía nos encontramos con un esquema competencial que la verdad es que se defraen las instituciones y los que no se ponen en primer lugar. La verdad es que es bastante deprimente porque somos cinco niveles insincitables y además generalmente cada uno tirando con, muchas veces no ha continuado suficientemente. Lo primero que hay que hacer es un esquema el esquema competencial que tenemos en la comunidad no tenemos que de alguna manera gestionar también de diferente forma cuando sea de diferente forma y trabajar más con ello. Para conseguir la confianza y la participación para la coordinación interinstitucional, muchas veces si no existe coordinación interinstitucional es porque existen procesos de diferentes instituciones que me quitan la competencia que me quitan el estudioso y tal, estas cosas hay que hacer pero hay que trabajar de una manera respetuosa con diferentes instituciones interinstitucionales no se trata pues nada de imponer más normas sino de establecer un plan directo el plan directo que luego veréis si lo deseéis no sé si se han traído centrares para distribuir no hemos traído no hemos traído centrares para distribuir ya distribuido la red pero mi intervención pero no en plan no hay para como no hay para no hay para no hay para que debería de haber traído no hay eso podemos repetir porque tenemos la aplicación de todos así pues todas las resoluciones que se añadieron en el pasado que es un plan directo es decir unas pactas de política de transporte que sean un medio aceptado para la organización y coordinación del transporte tienen que ser aceptados no se puede decir y de esas acciones producentes a yo que repiten a cada institución a cada actor involucrado en el mundo del transporte saber hacia donde queremos ir y que debe hacer y o aporta que es el papel de cada uno que debe de jugar en una de la política que debe de crear se trata en definitiva de articular los mecanismos que permitan corregir un sistema casi unmodal e disperso a cierto más equilibrado y más coordinado entre los diferentes modos y diferentes tanto a nivel urbano como interurbano poder a la distancia favoreciendo los medios de transporte que sean más respetuosos o medio ambiente más eficientes de la energía definitiva que sean también más humanos no hay que caer por tanto en la fácil de a veces inconsciente condena del transporte por partera si no tenemos si hoy decidiéramos por el transporte por carretera se parametraría con la sociedad sino sobre todo racionalizar la distinción modal que tengan importancia por los modos entre el jardín y el marítimo pero que sean realmente atractiva no solo de palabra sino también dicho que sean atractiva instruciendo también en el punto de la carretera los mejores parámetros de cada año eficiente que también en el propio uso de la carretera podemos conseguir mejores resultados desde todo punto de vista del fijo y también no tenemos que renunciar incluso tendremos que mejorar las oportunidades diarias pero tenemos que ir hacia una mejor utilización del sistema trabajar en la mejorada que tenemos por tanto y apoyar los nuevos modos sostenidos trabajar en nuestra movilidad interna y también en nuestra necesidad de la relación con el exterior somos un país productivo y exportador que se relaciona mucho con el exterior garantizar la volvía de todos los ciudadanos y ciudadanas transformar el transporte en un servicio y en una oportunidad económica en base a la gestión logística y todo ello desde la sostenibilidad de un grado de nombre y de una gestión de la comodidad de todas las cosas en la ciudad de la ciudad este plan director es un documento que manifiesta esta publicidad que se pretende desarrollar desde la visión actual del transporte más agendóxico del mismo que se dice en su momento se trata de un plan en el sentido en que se suele entender no es un plan ejecutivo no es un plan inversor sino que se trata de una reflexión sobre el hecho del transporte como actividad económica como actividad de carácter estratégico básico de un país como actividad de naturaleza social es decir una actividad que determina el desarrollo y el destino de todo el mundo desde el principio que en Europa estamos viviendo un proceso para el establecimiento de una política como el transporte realmente era agonioso está costando en el año 2000 prácticamente estaba el libro blanco todo el mundo lo conocía estamos en el 2003 y todavía no se ha aprobado es completo acepta a muchos estados y a sus formas de trabajar en el transporte y está costando en el establecimiento de esta política común que es la política del consenso que todos somos capaces de esta unión europea de por ahí por lo menos que son los libros de contactos por junta en el año 2003 el parlamento ha dado el visto bueno el libro blanco y se añadieron ochenta y tres y se añadieron y ha permitido al Consejo de Gobierno para su aprobación su título es política o mundo en el transporte una oportunidad de Europa que esperemos que salga tras el paso de una década vuelvo a recordar en el que decía al principio la conclusión es más bien pesimista en el mundo se han cumplido objetivos parciales en el plan Cuba del Antal se ha adelantado determinados aspectos de liberalización infraestructuras de reales más europeas amigo ya entre los 14 proyectos se han hecho tres concluidos y los otros 11 de los 14 proyectos que están en diferentes fases de desarrollo se ha avanzado en la tecnología de transporte sin sistemas de transporte ahí está el propio proyecto galileo europeo va a tener propia base de sistemas de GPS europeo y no defender de sistemas mexicanos pero fundamentalmente lo que sí se dice en Europa es que se ha fracasado en el objetivo principal que era empezar a gestionar el transporte podrían decir que quizás para empezar a gestionar esta política que viene representada en este libro blanco y que nosotros paramos por llevamos plan 1 el plan director que nota que es un aplauso que no es tivo como es un señor sinistra etc ¿qué características primero nosotros instituimos 7 cartas primera el plan director tiene un horizonte temporal que ya está tiene que tener su horizonte por serio que en este plazo bueno el libro blanco también va a tener esto también nos ha condicionado de decir que cuando se haya un periodo el plan director que tenga el mismo periodo con el libro blanco este plazo en este mes pero también es un plazo de 10 años en el que suponemos dentro del gobierno que seremos capaces de establecer un determinado equilibrio global y por lo tanto va a haber más alternativas para resolver una situación de desacentimiento un servicio de transporte va a haber más alternativas que las que tenemos en este momento debemos de conseguir que el ciudadano pueda elegir diversas alternativas para trasladarse o para trasladar un momento estoy hablando más de lo que la red ferroviaria en 10 años que tenemos que renovarla que los puertos tienen resuelto el acceso en ferroviario por ejemplo no existe así hoy en día se puede decir que no existe servicio de transporte si en las vías que llevan ya hay no de los servicios pero el puerto de Viva solo un 3% lo resuelve el acceso a la salida por bien ferroviario que la intermodalidad la intermodalidad no es algo desconocido sino es el sistema habitual de transporte tenemos un sector de transportista del sector empresarial de transporte que va a ser multimodal no puede ser multimodal va a tener de ser multimodal y esto debe serlo en este caso de los años eso nuestro por lo tanto el plan director de transporte se debe constituir el documento de referencia para todas las instituciones de entidades sociales vascos cuya unidad que tiene el transporte y entre todo tenemos que trabajar para tratar los objetivos de los implementados la segunda característica es el plan director nace con el libro blanco del transporte como referente no hemos querido inventar nada simplemente por donde va la política europea nosotros pertenecemos a ese mercado a esa nueva ámbito social económico y cultural que es europea y por lo tanto nosotros no tenemos que hacer otra política tenemos que hacer la misma política pero adaptada a nuestras características y a nuestras situaciones no hay que ser el plan director es el libro blanco que va a adaptar las características de la organización de lo que es tercera característica el plan director asume que el transporte es un ámbito competencial compartido decíamos que hay muchas competencias muchos libros competenciales muchos agentes administrativos y lo que hay que hacer es hay que reconocer esa situación y entender cómo trabajamos el banco jurídico configurado por la constitución del Estatuto de la Biblia de la Ley de Territorios Históricos se cateniza en materia de transporte y infraestructuras para dispersión competencial o de otra manera por la imperiosa necesidad de que dar la vuelta de que los diferentes institucionales realicemos un esfuerzo superventario para compartir una determinada en vez de estar todo el día discutiendo lo que tenemos que hacer es trabajar de una manera con el transporte es una realidad integral a los ciudadanos que les deben garantizar la accesibilidad y eso consigue bien los servicios de transporte y como generalmente los transportamientos también son y superan los límites de un territorio tenemos que continuar corresponde a los poderes públicos que enseñan un sistema en el cual la cantidad de los clientes de los transporte resulte complementaria en lo concurrente muchas veces sostenible y no energética y eventualmente en el caso de un nivel inreductable y en el final de la decisión hay entre los hechos y luego demuestran que a veces nos cuesta coordinar las políticas de transporte de las diferentes instituciones la autopista 8 que está asferida al gobierno vasco el gobierno vasco en cinco pasos pasa a la cantidad no han sido capaces que en dos computaciones hayan establecido un sistema de gestión de la 8 carlos humanos eso es para mi un fracaso en nuestra única de gestión que el resto no pueden hablar hay documentos también que el debate sobre la gestión de los tráficos etc entre el gobierno y las imputaciones no lo es hay que saber trabajar justamente de una manera coagulada el plan director comparte la característica y es un documento de políticas únicas precisamente hemos renunciado a diseñar a detalle las medidas concretas las actuaciones singulares y los proyectos específicos el plan director no habla de proyectos para todo ello habrá tiempo lo que se crea es un órgano que tiene de alguna manera tiene que desarrollar y tiene que ser garante de la apuesta en la actuación de todos los objetivos de este plan del plan director de transporte y esto lo hace a través de un órgano la autoridad única de transporte donde tenemos que estar todas las administraciones y que sea un lugar privilegiado para discutir los recursos en el ámbito de las políticas públicas el problema es siempre que va a tener que devorgar en el primer lugar el debate sobre el transporte sostenible no es un debate académico en el cual estamos de acuerdo brevemente en la definición de los formas de discutir más bien al contrario de la participante aportamos una particular misión de la realidad de la institución sobre una visión diferente y de sus posibles intereses pero al final hay que consensuar y la intervención quinta característica que al plan director es un documento de bases de acuerdo con lo indicado anteriormente el plan director es un documento de deseabilidad de principios cuya ocasión es perdurar en el tiempo que marca las pautas de una política que puede compartir todas las instituciones y con el nivel de definición de un documento programa tendrá obviamente desarrollos posteriores a través de tus planes actuaciones normativas proyectos significativos o medidas específicas pero únicamente el plan director es un documento de bases sexta el plan director aporta una visión estratégica en principio planificando y vastificando los objetivos diseñando las acciones y una cierta comunicación para conseguirlos y prever un sistema de evaluación sin embargo a la hora de laborar el plan director del transporte sostenible que es necesario aportar una visión estratégica es decir incorporar en análisis y la evaluación del entorno y es que el contexto europeo está emergiendo están emergiendo las llamadas zonas económicas naturales por lo que la acción de la actividad económica con su mismo incentividad sirven de referencia y nosotros somos parte de ello también desde el transporte ponemos una referencia luego hay que explorar esa esa situación y ahora se hace desde dándole un carácter estable tenemos un valor geoestratégico no nos situamos en un sitio que desde el punto de vista de transporte en sí mismo no tenga unas conclusiones naturales de relación de referencia hablaba de un sitio que éramos un paso obligado a construir eso es tener un valor geoestratégico a lo largo de la historia del hombre ha sido invaliente su situación respecto donde se situaba esa colectividad esa organización de personas al final su situación respecto a una agotación de un variante para su futuro y para su desarrollo y su evolución cuando haya sido puede haber sido la relación su asentamiento su localización y tenemos que reconocerlo y sacar el valor añadido que tiene el poseer un valor geoestratégico y ahí que es nuestra obligación diseñar los pasos necesarios para gestionar convenientemente este mundo con referencia en las comunicaciones en alrededor de labios logísticos en Europa y de ahí se está desarrollando la plataforma logística de la Neustadi en relación con el concepto nacional y la mitad y una séptima característica es el plan director que tiene una finalidad de labor consideramos el que es el número realizado la labor pedagógica de cada conjunto de la ciudad y además no habrá transporte sostenible sino también los hábitos de productos desde el Endacari hasta el Ciudadano que acaba de la ley por la ley pues el valor al final sino interiorizamos todos y el primero seguramente lo debe hacer el consejero de transportes no interiorizamos que tenemos que cambiar nuestros transportes o producta es un poco seguimos por mucho que escribemos y escribamos los directores hablemos etc. Ha habido análisis sobre la movilidad en principios locales en el territorio en donde había desplazamiento de 500 metros en víctima privada para comprar el pan y el colegio así lo vamos a ver por lo tanto el álago de pedagogía que empieza con la propia interiorización de toda la ciudad de nosotros mismos y que tenemos que cambiar algo porque difícilmente acordemos a ese objetivo que también muchas veces es muy abstracto del transporte sostenible que vamos a ver muy bien tenemos parámetros parámetros medioambientales además de estas características el plan director del transporte sostenible basa su diseño en cuatro propiedades primero la primera premisa es un liderazgo político fuerte para vencer la resistencia a esta situación a cambiar esta situación pero bueno esto considera que el ejercicio de las competencias exclusivas del transporte terrestres intercomunitarios y de ejecución de la normativa estatal en cuanto a la relación del transporte comunitario y de la ciudadanía es decir tirar exclusivamente el estatuto y el centro histórico le corresponde siempre respecto a las competencias de las instituciones e impulsar la decisión de la región comunitaria por eso la prueba está en cuanto a la labor de un papel de liderazgo que corresponde a alguien si no es que esto no es entonces una de las cosas tiene que asumir pero no es un liderazgo para imponer de alguna manera para generar una una medida de trabajo consensual y conveniado con todos los agentes implicados segunda premisa una medida central para dirigir y coordinar el proceso de implantación de los objetivos y las comunidades al final esto como se traduce y como se libra pues hay que crear una autoridad unidad de austral que debe ser un elemento clave para coordinar y adoptar la coherencia al nuevo escenario que el gran director prefira es una ley que ya está tramitada pasada por todos los trámetros de consulta a las instituciones a nuestro proyecto social etcétera etcétera y está ya para ser aprobado por el consejo de gobierno quizás al parlamento creación de la autoridad única tercera premisa la ordenación y gestión no cabe diferir la solución a los problemas de transporte exclusivamente a la futura construcción de más y más capaces y técnicos es preciso gestión más eficazmente los medios estructurales a la disposición comentando como las más sostenibles e impulsando medidas de uso racional de los transportes más contaminantes especialmente en el mundo la cuarta premisa es el conocimiento de transporte y sistemas sólo de ser un correcto y permanente diagnóstico de los hombros y cuáles son nuestras cidencias podemos tomar medidas no hay ninguna terapia capaz de ser suficiente ni eficaz si no sabemos exactamente qué es lo que se pasa y es que desgraciadamente cada vez que se han hecho estudios sobre unidades sobre transporte prácticamente cogerán por dos años un año más para que se tienen los resultados son resultados totalmente consuetos y en la actualidad ya que se han superado con las propias tendencias que se han hecho en el mundo en la actualidad una gestión atenta exige la existencia del sistema de información del entorno una rapidez de los grupos de información y una eficacia de los circuitos de la decisión se va a crear que se está ya diseñando el observatorio para el manejo de transporte necesitamos un foto de instrumento que prácticamente el día a día nos diga lo que está pasando bien que pido hacer todo este preámbulo también ha recogido lo que es el compañero de la para posteriormente presentarles de una manera muy escemática lo que es más y los 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 y dentro de esas estrategias están muchas líneas de actuación. Haré un presumen, dentro de cada cinco objetivos, un resumen de la que se trae también las estrategias que hay por cada objetivo y luego la pequeña actuación, quizás aquellas que sean más lideres o no desde el punto de vista del departamento, las más importantes. Son cinco los objetivos, desvincular el desarrollo económico del implemento de la demanda de transporte, accesibilidad universal, equilibrio modal, costal y Europa, con que se calzaba la situación y transporte social de la oficina. Primer punto, desvincular el desarrollo económico del implemento de la demanda de transporte. Selecto. Tres estrategias se van a poner en marcha para la transferencia estratégica y la autoridad ordenadora, vamos a hablar, un sector de transporte fortalecido, un transporte que tiene sus profesionales para el transporte. Entonces, lo que hay que tener es un sector de transporte especial, un sector de transporte preparado, formado y confortable. No hay posibilidades de dar una buena oferta en el servicio de transporte, sino tenemos un transporte fuerte, un transporte que sabe gestionar y rentabilizar, sacar rentabilidad a su actividad y sustituir. Por lo tanto, piensen ustedes, por ejemplo, si estamos hablando de mercancías, el 80% del transporte va por carretera y el 80% de todo el sector del transporte de carretera, además, es automático, es autónomo. Con esa actualización es muy difícil de dar a cabo políticas que luego sean efectivas, en el día a día, el último transporte sostenible y logístico, que mostró una gran fortuna. Hoy, cuando se habla del transporte, del transportista, de mercancías, ya no se puede hablar y tal como lo hemos visto actualmente. Hoy, en el futuro, en el sector de transporte, es un nuevo transportista, que va a ser un transportista muy especializado, en un producto, en una ruta, en un cliente, que va a ser un trabajador. Tiene que definir ahí su negocio, empresarial. Y, por lo tanto, que está un nuevo grado, es el marcador de gestión. Eso es el nuevo transporte, desde el punto de vista de la escuela. La segunda, el segundo objetivo, la ciencia universal, de transportes para todas las personas y en todos los lugares. Además, nuestro sistema de transporte, tenemos que empezar a trabajar de tal forma que creemos accesibilidad cuando ordenamos el territorio y cuando ordenamos el territorio. Por lo tanto, gestión de la demanda, hay que gestionar cuál es la demanda y cuidar de la solución más adecuada. Es una estrategia. La segunda, territorio y transporte. Es que, muchas veces, hacemos las ciudades, ordenamos el territorio, justo a la cuenta de lo que es después aplicar un sistema. Lo que hemos hecho, hemos creado destrozamientos innecesarios o malestar. Hemos ido hacia el modelo americano, a hacer la construcción de la ciudad, buscando una cierta ciudad más higiénica, más saludable, hemos bajado las densidades, hemos creado distorsión, y en la distorsión, a ver quién crea un sistema de transporte. Pero tan loca. Nuestros modelos, más latino, más concentración, más nivel de la ciudad y más sal, en la distorsión. Es difícil, digamos, este transporte, en la distorsión. Y hemos hablado de muchos. Además, hemos aspirado que sigan a la conquista. Yo creo que es un gran error, y espero que lo conectamos. Desde este punto de vista, lo que haremos en la actualización, lo que propone, en directo, es que los planes de ordenación territorial y los planes urbanísticos, simplemente tengan un informe de transporte, que cómo va a resolver, no desde unas calles y carreteras que me bujamos, que no eran por ahí. No, no, que establezca y diga, ¿cuál es? Para ese impacto del territorio, o esa ciudad, ¿cuál es? El sistema de transporte público, colectivo, pues se dice que va a funcionar. Y así de alguna forma, pues luego no haremos, muchas veces incluso, implantar sistemas sostenibles en una ciudad. Es difícil, porque no hemos creado los pulsos en espacio para que quepa, por ejemplo, los carriles de escrituras, autobuses, espacios para tramvias, etc. No hemos pensado a la ciudad en que luego había que moverse y que la mejor forma de modas es o andando, el bici, o utilizando transportes colectivos. Es decir, que equilibrio normal. Hoy tenemos un transporte que básicamente está apoyado en la carretera. Hemos, lo que hemos hecho, no hay que condenar a la carretera, la carretera está haciendo un gran servicio. Funcionamos, lo sabemos y vivimos bien, porque hay carreteras, porque si no, no hacemos nada. Y menos mantenimiento de transporte por carretera, eficiente, muy eficiente, que el grado de exigencia de funcionamiento de todo nuestro sistema productivo al trasladar al transportista prácticamente la labor de estocaje, está haciendo que funcione día a día y desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche incluso con turcos productivos todo nuestro sistema productivo. Y esto es gracias a un sistema de transporte incluso por la gran deficiencia que para nosotros es que este estanderemente atomizado y prácticamente sea todos los otros patronos. Aún así, es enormemente efectivo. Pero sin embargo, lo que sí hay que reconocer es que no podemos seguir funcionando con un desequilibrio modal de esta entramada. En el que prácticamente el sistema ferroviario, si estamos hablando de distribución territorial, pues sólo quiere en estos momentos cotas entre 3, 4, con 100 de transporte. No puede ser. En el año 46, en la liquidación de cuentas de los patrones más congados, el negocio de mercancías superó a los 800.000 toneladas. En el año 2002, el FOTEN ha liquidado 150.000 toneladas. Hay que recuperar un cierto periodo. Si no, es que no funcionaba. Sí es cierto que antes no había carreteras, por eso funcionaban los ferrocarriles, no había carreteras, no había camiones, y además las cosas funcionaban en donde las empresas funcionaban con grandes almacenes, con la materia prima para trabajar y con grandes estocajas de distribución. Pero ahí se trabaja en guía, a pedidos. No hay que entrar en la materia prima y no hay que salir de producto. Una práctica que tendría en un minuto a cambiar los sistemas. Antes también, pues ya ya había la barra, ¿no? Lo llamaban. Entonces, el FOTEN era el único medio de la gestión de toda la vida industrial que tenía que cruzcual y se utilizaba. El FOTEN pasado 60 años y, pues, ha perdido una cuota en la gana. ¿Por qué no? ha actualizado. Entonces, hay que recuperar el equilibrio intervalorial. Supone que tenemos que pensar que por mucho que recuperemos el reparil al final se va a la cena. Porque el parareno puede llegar a sentamientos industriales en los que pueden tener un acceso a la mañana. Pero en general, todos, cuando llegamos a una estación, cuando llegamos a mercancías, cuando estacen a mercancías, al final, hay que haber una distribución por la cantidad. pero hoy hay que hablar a la persona lo que le gusta es que me diga no me diga que tenga que hablar con cinco transportistas. Quiero hablar solo con una persona que me diga y me resuelva mi problema desde origen al destino. Yo cuando voy de viaje, ¿qué quiero? Voy a una agencia de viajes y voy a ir desde aquí, desde esta ciudad que es mía y voy a ir hasta allá. Y yo que me resuelva a ustedes todos los tránsitos, las pasiones, etcétera, etcétera, sea de un modo o de varios modos y al final, por favor, tiene que ir a las condiciones que no me deje en un aeropuerto o en una estación. Ya se lo sigue que no sumamos. Eso es, alguien tiene que pensar en que todos los desplazamientos de personas y de bienes debemos de hablar de intercambialidades e incluso si solo hay una modalidad pero si hay un intercambio e interconexiones porque no puede entrar un cambio de intercambialidad en una caña en un distribuidor en un paciente y eso se va a entrar en realidad y está preparado porque la febrera complementaridad de los dos con otros es libre o sostenible. Siempre tenemos que tener un sistema en el que siempre las personas podamos optar por la alternativa más sostenible. Cuarto es para Europa la lógica estratégica que tenemos que tenemos siempre que estamos en el medio de transporte que situarnos. No somos una isla que no nos relacionamos no relacionamos y tener una buena relación con el transporte también con las líneas comerciales con el medio de transporte esos modelos me crea futuro me puede dar futuro estar siempre en una buena sitio y en una ruta comercial pero claro para seguir siendo ruta comercial si queremos seguir manteniendo la vocación de nuestro territorio que a lo largo de toda su historia ha sido un territorio de paso desde las migraciones neolítico hasta ahora ha pasado todo nuestro territorio y eso nos ha hecho llegar a donde estamos si por aquí no pasara la ruta norte sur atlántica continental seríamos otra cosa por lo aseguro no sé si tenemos que mantener esto para bien renunciar pero si lo queremos renunciar si queremos seguir siendo junto a lo paso tenemos también que adecuarnos como cualquier otro que tiene que lograr sus estructuras sus servicios para seguir siendo cuando se no cualquier persona que dé un servicio ya sea de restauración ya sea de transporte cualquiera si no actualiza su local donde decide comida si es igual que no lo adecuado al final eso empieza a tener falta de funcionalidad lo que ocurre es la que tira a otro sitio pero por tanto no lo podemos hacer de forma pasiva no podemos decir que pasa el tráfico y ya está lo que hay que hacer es gestionar todos esos tráficos y por eso hay que crear un sistema de centros logísticos donde se gestione todos esos y por último tenemos el transporte sostenible hay que hacer pedagogía lo podemos hablar y no interesar por tanto hay un 5 objetivo que es el transporte sostenible pero que es pedagógico hay que llevar concienciación social transporte público y colectivo que potencian al máximo el vehículo privado tiene que tener una labor de concienciación que es bueno el vehículo privado pero tenemos eso las grandes conquistas del hombre en la sociedad del vehículo privado con una capacidad de decir una autonomía para moverse pero tenemos que tener un uso racional de ese vehículo y de la organización que si es algo específico que ayuda muchas veces a mejorar la sostenibilidad de eso tenemos una línea de actuación que por objetivos pues simplemente rápidamente paso a a decir el objetivo uno como línea de actuación que nosotros resaltamos y que consideramos más importantes es la creación de la autoridad creación de los cuatro de transporte moda de comunicación en el sector por el cine haciendo políticas de ayudas para concentrar en llegar a cabo la concentración empresarial dotar de mejores medios formación políticas y programas de ordenadores de transporte dentro del segundo objetivo como línea de actuación que pueda ser resaltable es la valoración de la democracia de transporte y saber en el Parlamento qué es la salud del transporte y qué está ocurriendo y cuáles son las consecuencias en cuanto a la cuestión en cuanto a los objetivos medioambientales política tarifaria sistemas inteligentes de transporte de desarrollo rural es un aspecto importante cuando hablamos de accesibilidad y de movilidad pues efectivamente el 90% de los ciudadanos que estamos en las localidades y las áreas urbanas en las localidades y ahora que hacemos políticas las áreas rurales quedan desprotegidas normalmente lo que es importante si hay políticas de desarrollo rural desde el punto de vista de la agricultura pues lógicamente hay también el papel de transporte pero sobre todo es un transporte que se busca aquí inter es decir dar vida y movilidad internamente a las comarcas que tienen su propio desarrollo después ya habrá líneas que atraviesan que se encuentran con otras localidades o atracciones pero fundamentalmente es crear vida apoyándose una movilidad que de alguna manera se trata de incorporar a esas características cuanto al objetivo 3 pues el plan territorial se crea de la red interna de logística que está ya en la acción va para la red geratizada hay que geratizar las reglas de transporte de estructuras no cualquier carretera no cualquier vía de la exilio para todo tiene que haber cierta clasificación y para protección potenciación del transporte de turismo y ferro diario interdependencia modal el cano etc cada vez vamos a tener sobre la mesa uno de los debates más importantes que no hay que eludir nosotros en nuestra comunidad estamos discutiendo se evita los famosos peajes de la 8 o el uso de esta infraestructura no solamente que quizás sino que incluso tendremos el debate que habrá como nosotros en otras piezas es decir hoy vamos a hacer una situación en donde no se tiene capacidad de implementar las infraestructuras suficientes las infraestructuras necesarias no tenemos capacidad de supuesto y hay que buscar vías de financiación para mejorar nuestras infraestructuras diarias porque hay que mejorarlas ferroviarias porque casi son inexistentes en cuanto a respuesta al que exige hoy la ciudadanía marítimas tenemos los puertos que no tienen resuelta su accesibilidad como vamos a potenciar el sistema marítimo del transporte si no tenemos resuelta la accesibilidad ferroviaria e incluso diaria y el aeroportuario o la aérea bueno eso realmente el transporte de mercías de la sistema aeroportuario pues se reduce el transporte de mercías de auto agregado las cargas baterías etcétera pero también también lo tenemos muy alí y lo tenemos todo el sistema logístico una de las mayores demandas del sector de transporte es decir yo donde hago gestión de transporte en la calle donde hago grupajes donde hago metodal de cargas no hay porque hoy todas todas las empresas se ha habido y se ha sido pionera del estado los centros de transporte AISA el centro de Victoria o MISA son centros ya especializados para la gestión pero son limitados la demanda y la deseada son mucho más todo esto además para que la efectividad y no entre además este suelo dentro de los circuitos del mercado inmobiliario con una cierta tendencia cívica a la especulación tiene que ser efectiva pública donde salen todos estos lo que pasa es que cuando se establezcan cargos si se llega a ese consenso esa concienciación en algún sitio tiene que ser con unos objetivos no puede ser esto es para transporte transporte proyectos concretos prácticas concretas y tendría que ir dirigido a todo el vehículo que tenga cuatro ruedas con más de cuatro ruedas y no podemos obviar que se va pero lo vamos a tener muy personalmente al final se hará o no se hará pero que tiene que estar no lo podemos obviar que se va y de repente se va a dar hay que ver que el sistema de transporte es un sistema integral yo me lo sumo a la gracia publicado y ahí el formato nos lo resuelve el biólogo no tenemos que trabajar con una visión global todo es un sistema y un conjunto que tiene expresiones terrestres y al este y quizás y marítimas y aéreas pero de todo formar un sistema y al final y al final de un único un destino habrá que decir la forma más sostenible para gestionar todo eso para regular se necesitan instrumentos y uno de ellos es el pagar por el uso de una detenidad no todas aquellas que se definan como forman ese sistema es un debate que habrá no es en Europa también que son los grandes debates y como sabéis Francia y Alemania siguen una línea que es la que podrá tratar por el uso de las infraestructuras y Alemania el gran debate era bueno todo esto lo tenemos que decir a mejorar mantener y suplementar el sistema diario a mejorar el sistema ferro diario y el gran debate era que había un tercio que no se veía la pena era con el transporte y lo que se exige y se estaba exigiendo socialmente era no diga mis tres para hacer eso y si no no eso no eso no va a ser y si se deberá a poner el modelo es lo que tiene que estar establecido para qué pago para estos proyectos para estas programas para estas comunidades el primer beneficio va a ser el propio sector del transporte y el propio ciudadano indirectamente porque va a tener unas infraestructuras para gestionar el transporte para moverse más hoy los presupuestos ordinarios no dan nada para 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 la es un tema de alguna manera sacar rentabilidad perdón a nuestra situación que nuestra ya está en marcha el programa la sociedad productora de la plataforma autística aquí está de euskara PLAE se trata de crear una sociedad de interés internacional europeo para trabajar conjuntamente y gestionar este proyecto aquí está en euskara de la implantación de la implantación de centros logísticos tanto en el que hay un instante para la gestión del socio el cabotaje la combinación del cabotaje a nivel europeo Último, el transporte sostenible, quinto objetivo, con una serie de líneas de actuación que ahí se recoge en el fondo de sostenibilidad del transporte. Es decir, cuando hagamos un plan de ordenación, el tránsito, digamos, el tránsito humano, sin carácter preceptivo, pero alguien tendrá que explicar que lo que está ordenando, cómo lo ve que va a funcionar con un sistema, una propuesta de servicio punido de transporte, o colectivo. Y he diseñado de esta forma, y por aquí nos vamos a hacer corredores de transporte, aparte de la calle. Por luego, siempre lo han de antes, que es que no cabe el transporte público. ¿Cómo no cabe el transporte público? La calle es el transporte público. Pero eso es muy claro. Lo que pasa es que como todos tenemos un coche, cualquiera me dice algo. En teoría, las carreteras y las calles son para el transporte colectivo que se hacen público. Es una vía pública de dominio público. El transporte colectivo es, pues, servicios en público los que se establecen esas obras. Entonces, no hemos pensado en ningún momento, una vez que hemos ordenado, yo vengo de la profesión, soy urbanista, en efecto, y no hemos pensado en ningún momento. Hacíamos enormes estudios de movilidad. Cuando hacíamos un plan de operación urbana, sabíamos, prácticamente, porque tenemos 22.000 grandes, hasta el último ciudadano residente de cada 22 años, como se desplazaba. A partir de ahí, dibujábamos una carretera. Nadie... Gastábamos una línea en decir cuál era el servicio público de transporte que se podía implantar en ese negocio. Seis indicaciones para la movilidad racional. Si mañana, dos ciudadanos de la área, que no accedemos a Dorosti, a Vitoria o a Viva, quedáramos con nuestro vecino o alguien, compañero de nuestro trabajo, para ir, en vez de uno, un solo por vehículo. Fueramos solo dos... No, no digo tres, cuatro... Dos... Reduciríamos a la mitad los ingresos de acceso. De hecho, con la culpa al camión, ¿eh? Lo tenemos en el vehículo privado. Bueno... Campañas informativas permanentes, hay que informar. Si no se informan, hay que estar informado y, de alguna forma, pues eso... Mantener esa especie de tensión que tenemos que ir hacia el transporte. Tenemos que cambiar nuestra asfalto. Vehículo privado, ciudad, es bueno. Vehículo privado, es una gran desconfianza del hombre, pero vamos a vacilar nuestro uso y, sobre todo, en la ciudad. La ciudad es para allá. Política califaria, fidelización del usuario. No hay que ir a un billete parado. Hay que ir a un billete que fidelice el usuario de ese transporte público. Y hoy, cuando se hacen encuestas entre los usuarios del transporte público, lo que nos dice ese ciudadano es que lo que quiere es que sea un transporte seguro. Un transporte de calidad. Un transporte que llegue a la hora. Un transporte de un servicio que le dé confortabilidad. Eso es lo que tiene. Y luego, claro, el rato va barato mejor. Pero eso es lo primero. No que sea un barato. Lo importante es que se monte en el transporte público aquel que tiene capacidad para poder usar todos los días el vehículo, que es que sale caro. Cualquier desplazamiento, origen de estilo, la comparación, utilizando uno de los servicios actuales que se incluye. Lo que le cuesta, aérea, gasolina, aparcamiento, tiempos de espera, congestión, peajes y escalones que se utilizan en la autopista, etc. Eso, al lado, le cuesta un billete de un transporte público para hacer el mismo recorrido. Es que es tal la diferencia de valor que no sé cómo alguien puede decir que es que hay que bajar más el precio. ¿No? ¿Qué pasa? Que es un usuario, es el señor que tiene dinero, potencia, potencia. Luego, el precio, igual no es con importancia, va a poder votar en ese ciudadano. Hay otros factores. Seguridad, calidad, efectividad, confortabilidad. Esos son aspectos que quiere ese ciudadano. Y, por supuesto, tiene que haber un sistema trabajador que te argumenta que cualquier ciudadano, independientemente de su renta, puede utilizar perfectamente ese sector público que da su proyecto. Esos son aspectos. Y, además, nunca puede ser esa la referencia del precio. Este plan de desarrollo, seguimiento e interés comunitario. Por esto, con vigencia de 10 años, seguimiento, con parecencia binar con el coste del Parlamento. En el Parlamento, desde cada dos años, el que esté el consejero tiene que ir al Parlamento a decir qué es lo que está pasando con este plan. Y hay una serie de infraestructuras de transporte que se propone, se propone, se hace claramente, es común. Es decir, para desarrollar esta política de transporte, para gestionar el transporte, como están todas las infraestructuras, y no es la última, pero hay unas que tienen que jugar un papel más importante. Es donde tienen que ir dirigidas. El sistema ferroviario es toda la red supramunicipal, no es poca, pero toda la red circulina, la que se denomina popularmente RENCE, CBC, Torre. Sistema marítimo, los puertos de los pasajes de Aneo, Nava, Motivo, Betal y Nardín. Sistema ERO, los aeropuertos de Loyo y Forón. Sistema diario, todas estas autopistas, las nacionales, las autorías internas, las adversarias de Ibargo. Y aquí es donde fundamentalmente habrá que, de alguna forma, voltar todas, no solo las inversiones, sino la gestión de estos ejes. Muchas gracias. 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 Es que me gasto, señor Fonda, muchas gracias, consejero. Creo que el plan directo del transporte y sus cinco objetivos, sus cinco estrategias han quedado suficientemente explicadas y explicitadas. por lo tanto se podría abrir ahora un turno que nos hubiera pagado un correcto de tiempo antes de ir a comer así que sin más preámbulos y que salimos en turno de preguntas sobre cuestiones que se quieran hacer Ha comentado que existe una dispersión potencial y aparecen los problemas que existen en el sector y también que hay una figura clave de lo que va a ser la autoridad de esas cortes de usted También ha añadido que ya está previsto ya presentar al Consejo de Gobierno esa figura ¿Qué calendario tienen ahí? Está previsto El aprobarlo porque una vez aprobarlo no se ha podido pasar al Parlamento y ahí también puede haber problemas ¿Se quiere algún comentario de la revisión? Como siempre ya está todo casado en el Parlamento La dispersión competencial puede llegar a extremos en un área de luz y sospechado Si podemos en el área más clara que se hable con el tema de la Comunidad Autónoma tenemos cinco seis militares comerciales de la Comunidad Autónoma de la Comunidad Europea que garantiza sus manos de su forma el Estado la Comunidad la Involución y los equipos de medicamentos 5 militares comerciales Los operadores tenemos cuatro operadores ferroviarios CEM REN Metro OSPOTEN y OSPOTAN cinco operadores ferroviarios de autobús y de autobús y de autobús más luego algunas otras es decir tenemos como mínimo siete operadores operadores de transporte más cinco militares administrativos eso no hay forma pero se puede ya trabajar también hay tenemos conquistas por ejemplo entre todos los operadores se ha llegado por ejemplo a través del consorcio de transporte de vizcaya a una formificación tener todos la misma formificación para el establecimiento de todas esas cosas el crédito trans en forma única de pago no un billet único sino una forma única de pago una especie de modelero de transporte etc bueno son unas cosas que se han visto eso sí es una relación a lo que es la dispersión competencial que decimos ante eso tiene que haber una autoridad que va a ser lo que va a ser una política de trans no que la propia autoridad empiece a meditarse en la política lo que se ha hecho es primero la política con un soporte político suficiente como el subjugorio sobre el Parlamento que ha ratificado esa política le ha añadido aproximadamente unas 80 resoluciones pues un documento para que se la remita y luego digo bueno y esto es un libro que llega a la historia de los colegios se evita una autoridad que la pago en desastre y eso es la ley de la autoridad no ha llegado el consejo va a llegar hasta en los últimos tenemos procedimiento un largo tanto externo como interno de gobierno yo creo que ahora no es equivalente al consejo del estado en el del estado pues por el estado hay un pequeño consejo del estado todas las leyes que efectivamente tienen que ser informadas que es a través de la comisión jurídica asesora etcétera que es el consejo del estado que existe en la ley autónoma y está ahí en espera de que nos conteste a partir de ahí inmediatamente se lleva al consejo pero nosotros pensábamos que en abril mayo la íbamos a remitir al parlamento bueno también es una cosa es pena también creo que había unas cuestiones si entonces he venido a entender entre otras cosas y me parece muy lógico que no se puede ordenar el territorio de espaldas al transporte claro dicho esto previamente por lo que nos ha informado hay un diagnóstico que a la vez es una es una conclusión más bien pesimista y es que a estas alturas no existe una política común de transporte en lo que a Europa se refiere y tampoco existe en nuestra comunidad autónoma de Euskani con lo cual yo no sé si pudiéramos decir algo así como se dijo en su día con respecto a la ley de prensa entendía que la mejor ley de prensa es aquella que no existe estamos en la perspectiva de unos cursos europeos y además Euskani es una de las puertas de Europa pero si miramos también a otros lugares del mundo ese diagnóstico es el mismo si miramos a Japón si miramos a Estados Unidos en ese sentido sería una de las preguntas y la otra ¿en qué medida es prioritaria esa política común de transporte para Europa y para Euskani? Yo creo que la política común es una política de transporte de Europa es lo que sabe que es lo que existe yo creo que una coincidencia en todas las administraciones incluso en los propios sectores de transporte yo creo que está generalizado que es si es cito que se suelen frases algunas muy famosas han hecho referencia a mi depresa yo voy a una de las políticas hubo una que también fue muy muy ideada que fue la mejor política de Europa que existe y si eso se ha aplicado en algún momento a este país hubiese sido el desastre la política industrial la cooperación industrial que estamos ahora que estamos en el Estado ¿por qué políticas tienen que existir otras cosas ¿qué políticas hacen? a veces las políticas excesivamente tecnologizadoras rígidas muy ejecutivas etcétera muy controladoras esas son las que no funcionan porque corta la creatividad de todos los sectores de una determinada etcétera por lo tanto yo creo que la política tiene que existir y más aún en unos momentos yo creo que de una cierta inseguridad e incertidudres como la que está generando la globalidad la globalidad la globalidad es un fenómeno que no nos ha habido para explicar lo que dicen que es la empresa que ha realizado todas las decisiones en las que se toman los estados no las acciones ni nada hay unos agentes que tienen una capacidad cuando todas las decisiones es una diferencia del mundo esto lo que sí ha originado a su vez es una mundialización de los intercambios de la globalidad relacionarse de las balas esto está generando una nueva una incertidumbre ¿por qué? porque detrás de esa mundialización de las transacciones y por tanto de los transportes está viniendo una nueva valla de las transacciones de los puntos de la relación es decir lo que hasta ahora era habitual una cosa llegada no sé qué puerto o no sé qué puerto y aquí fuera no sé dónde y tal todo esto está cambiando está cambiando y aparecen sus nuevos operadores etcétera que van a lugar van a buscar sus puntos de referencia en toda la generación mundial para hacer el continente para destruir el continente para recelar sobre el continente etcétera y entonces eso está generando tensiones etcétera y yo creo que es importante que ante esa situación existe una política común existe un órgano de coordinación y de trabajar todos conjuntamente que de alguna manera trate que no sé si se considera trate de dibujar una cierta organización para el trastorno una cierta organización que tiene su traducción física en cada de las infraestructuras que se estudiarán en los transportes en la nueva realidad y que a su vez tendrá que haber nuevos profesionales que tengan que gestionar nuevos profesionales que digo nuevos que ser otros los existen reciclados que los hemos reciclado todos en todos los tiempos en todas las condiciones donde no se haga la práctica acaba desapareciendo y bueno pues yo creo que sí tiene que haber política pero ojo con la política lo que quiero decir es que mañana y mañana lunes hay que hacer esto hay que buscar las tendencias que debemos trabajar por ahí y a ver qué es lo que conseguimos entre todos si conseguimos tener una comunidad autónoma donde el transporte lo podamos denominar más sostenible seguro que eso contribuye a un mayor ministro y si además somos capaces de convertir la gestión del transporte en una oportunidad de economía como hemos transformado también por ejemplo con la industria ambiental que ha sido una nueva oportunidad económica tenemos una situación que es estratégica de puntos de partida suficientes como para poder hablar de que podemos ser actores un papel importante en la gestión no solo de nuestra comunidad sino europea porque en el fondo los tráficos europeos no son externos a los dos internos porque nosotros somos parte de esa europea y además esos tráficos trans europeos pasan por ahí no sé si te he contestado pero no sé si ya con la sí bueno en base al diagnóstico que ha preguntado usted sobre la situación del transporte en Australia en el mundo europeo es verdad bueno ha preguntado usted que bueno que hay una serie de problemas en el tema del incremento de la movilidad del transporte y el fuerte peso de la carretera y en su intervención y un poco en el plan director del transporte sostenible se desprende que las políticas de gestión de la demanda de las que hable a usted van un poco encaminadas a lograr el equilibrio modal para que el ferrocarril tenga de nuevo ese peso que tenía antes y a mejorar la eficiencia del sistema de transporte pero claro en su análisis usted ha hablado del fuerte peso de la carretera y del fuerte crecimiento no le parece que queda un poco poco el tema de que claro vamos a intentar gestionar este transporte vamos a intentar sacar la rentabilidad económica y no se plantea nunca la necesidad de reducir esa movilidad por ejemplo porque estamos viendo que paralelamente a la presentación del sector director de transporte más o menos en esta época también se planteaba la construcción de la super sur la construcción de la igreja vasca se reducen los los peajes en la autopista de un lado de Aurea con diferentes precios pero bueno sería sobre historia se construye la domina la domina marza y todo esto no la invalitoria y no creo que eso va a generar más movilidad todavía y que va a generar más problemas todavía que llegará un momento que sí que podrán reaclidar los modos de trabajo y sigue creciendo desde eso al mismo que se creciendo algunas tasas brutales llegará un momento que no será eficiente aunque el carro tenga todo ese peso o seamos eficientes o más sepamos que esperar con la logística y demás pues estas caras en principio he hablado que es que existe demanda es que es una ciudad una ciudadanía con las caras que le gusta con las caras que le gusta que si la gente sale de casa y se traslada no sé que les empezamos a salir entonces claro se dice ¿cómo existe un determinado mejor una infraestructura inmediatamente tiene un efecto inducido gente que igual no se movía se mueve porque las le puse los ojos así que es la duda por si lo mejor es más aclara para las carreteras que no funciona los servicios públicos subir la gasolina para que mire 20 la gente debe utilizar el coche el día ayer para desvalar la gasolina y al final lo que nos puede es existir la movilidad la movilidad no es mal la realidad es buena yo creo que que aunque el hombre se mueva y conozca el mundo se reaccione socialmente se divierta el trabajo estudia creo que el sueño es una cosa nueva por eso muchas veces hablo de mejorar los hábitos del mundo el metro de Bilbao lleva cotas de usuarios increíbles donde sale la gente no puede tener gente para los coches y no simplemente quita un 10% de libros privados pero genera una movilidad inducida un 10% bueno no quita ciudadanos que ya eran de servicio público de servicios públicos de ir en autobús porque hay un poco mejor que hacemos no ponemos metro yo creo que la movilidad es una demanda que quieren los ciudadanos que quieren los ciudadanos vuelvo a decir que lo que pasa por ejemplo el sistema aire con los viajes no se si usted ha realizado ya el sistema de viaje barato de viaje a aire o de internet y hace eso que lo que pasa es un signo de libertad parte es necesaria si tengo que ir a trabajar tengo que ir a estudiar tengo que ir a bastarle para comer para comprar eso es una conquista y hemos admitido que la movilidad está ahí y que va a ir en aumento porque la renta de este país va en aumento porque la renta de este país va en aumento y entonces yo lo que tengo que hacer es en los medios que tengo actualmente intentar gestionarlos mejor crear y complementar las infraestructuras para que sean para que den una respuesta mejor a la movilidad no poniendo impedimentos sino intentando que se utilicen más nacionalmente y una política pedagógica de concienciación de que tenemos que gobernos mejor porque no acaba la menor duda que no es malo ir de victoria de victoria privada pero depende de como vaya pues contribuyo mejor a otras cosas sostenibles o no lo tengo que hacer mejor tengo que buscar un equilibrio modal porque hay una gran hay ofertas desde el salomarín que ha citado la infraestructura que tenemos una alternativa porque la gente no llega o las diferencias muy elevadas o tanto yo cuando los encontré por ejemplo el servicio de Ibao San Sebastián si son y este voto son dos horas y media quien se nota he intentado con todos los medios y vamos en el servicio el servicio al público casi directo comparada exclusivamente con los que se tiene y va a cerrar el voto me han dado el horario dos horas cinco minutos y yo dije por favor una hora cincuenta y nueve minutos simplemente para decir menos de dos horas está usted el eslogan que sea menos de dos horas no se puede entender es que esto no es se montó despistado o que no tiene la raza o que la raza a ver qué es esto de acá de la raza de aquí lo modo lo todo de alguna manera tiene que estar yo lo recono con usted que tiene que estar atenderado que hacer más infraestructura con una solución porque eso va siempre trae un efecto inducido pero también trae un efecto inducido que da una buena solución de transporte porque cuando yo hago un servicio de transporte de más calidad la gente dice yo estamos en una sociedad de la movilidad incluso hay corrientes del pensamiento en las cuales se dice que precisamente favorece la búsqueda de empleo un buen servicio de transporte cuanto más mejor que te desplace mayor distancia menos tiempo y esto origina que el ámbito territorial en donde un residente en un sitio sin carrera de residencia tenga posibilidades de búsqueda de trabajo se amplía si yo en media hora digo yo mi tope para poder trabajar es en media hora y ya saben que se andrían andando dos kilómetros un bici pues cuatro kilómetros moto no sé qué ya tienes un bici cuando utilizas transportes públicos según tú le avances más en ese mismo tiempo pues le vas ampliando el ámbito territorial llega un momento que si un día está en este país en funcionamiento un interciclo tanto salvo como que está citado en la estructura de la Y pues llega un momento que si no hay hora que desplazara hasta la Igual en el norte o hasta la Vitorieta nos ha ampliado ya sin cambiar la residencia y sin cambiar el espacio si usted ha puesto dentro de la media hora que desplazara y usted por eso en el transporte de la comunidad es un tema muy difícil sabemos que así no podemos seguir y que ahora tenemos que que afecta muchas cosas bien no sé si hay alguna cuestión más en todo caso si no hay ninguna cuestión yo sí quería recordar que a la tarde a las cuatro y media vamos a tener la mesa redonda ya que van a participar los cuatro los tres ponentes perdón de esta mañana más Sanchón Pérez Calleja que estuvo ayer aquí y de moderador lo hará Julio Flor que está ahí detrás que han intervenido anteriormente con una pregunta y por lo tanto podemos debatir este tema yo sí quería lanzar un par de ideas de lo que se ha escuchado esta mañana como adictivo creo que en primer lugar el diagnóstico del profesor Bermejo y del consejero de transportes y horas públicas que es el diagnóstico en resumen creo que era idéntico estamos asistiendo a un trágico enorme a una concesión mayor cada vez mayor etcétera como punto de partida como escenario que partimos luego vamos luego ya cada uno los planteamientos que va haciendo creo que también en la primera parte había coincidencias importantes respecto de la necesidad de desvincular el crecimiento del transporte del crecimiento del PIB el crecimiento económico la necesidad también de modular los diferentes modos de transporte de reequilibrar o equilibrar los diferentes modos etcétera etcétera el profesor Bermejo ha hecho una alusión muy puntual sobre el tema del futuro del petróleo lo cual puede acarrear o tener consecuencias indirectas sobre el tema del transporte cara al futuro caso de que esa hipótesis de un encadentimiento cada vez mayor de los productos petrolíferos fuera se organizara fuera jurídico pero vamos es un elemento que ha añadido y también hay un elemento en el que ha insistido mucho y es más infraestructuras no es solución definitiva bueno yo creo que también hay seguramente los matices puedan ser un poquito diferentes pero que esta tarde seguramente pueden aflorar en cuanto a los objetivos y a las estrategias del plan director como tal creo que también son compartidos aunque puedan ser considerados como insuficientes por parte del profesor Bermejo según he interpretado yo esta mañana en ambas ponencias se ha insistido mucho sobre el tema cultural la ciudadanía tiene que ser consciente de que hay que poner en práctica una serie de limitaciones autolimitaciones utilizando mejor los recursos etc etc pero hay tres elementos que se han apuntado esta mañana a primera hora y que son primero desmaterialización el concepto de desmaterialización es decir tratar de que tengamos menos productos que transportar y por lo tanto eso exigiría largo o medio y largo plazo una economía más centrada sobre los servicios más que sobre los productos y claro pues eso como he anunciado pues yo creo que es un concepto que se entiende perfectamente pero luego su aplicación su práctica etc etc bueno pues requiere también su margen expresión también se ha hablado de una creación de cercanía que es un concepto también importante que se ha utilizado mucho esta mañana y la cultura de la movilidad o la no movilidad o por lo menos del uso más racional de la movilidad que es un concepto que creo que también ha aparecido ahora en nuestra tercera intervención y luego como dos ejes o dos puntos de intersección entre la primera ponencia y la tercera y la segunda del director de ordenación territorial pues yo por lo menos sí encuentro dos a título de como punto de partida en primer lugar creo que hay una intersección clara entre lo que se habló ayer de desarrollo comarcal desarrollo municipal áreas funcionales etc etc y lo que es el plan territorial sectorial de actividades económicas equipamiento comercial creo que bueno pues hay un nexo de unión ahí y una intersección importante tal y como se ha expuesto esta mañana y después de lo que ayer se expuso aquí y otro punto de intersección también que me parece importante y más inmediato con lo de esta mañana es el plan sectorial de transporte lo que